¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy quiero preparar en el horno eléctrico unas costillas a las finas hierbas en el horno eléctrico. Y obviamente aquí están los ingredientes. Aquí hay unas costillas. Son 800 gramos de costilla de puerco. Y lo único que voy a necesitar son 3 cucharadas de jugo, de jugo Maggi, 3 cucharadas de salsa tipo inglesa, obviamente las hierbas finas, un poco de ajo, un poco de sal y dos limones. Y eso es todo lo que voy a ocupar. Obviamente una charola para poner ahí las costillas. Y ya. Entonces vamos a ver el tiempo que me lleva preparar las costillas a las finas hierbas. Entonces ya puse el cronómetro. 2-3 segundos. Vamos a medir, les digo, también el consumo de electricidad. Y es que el costo del kilowatts del trimestre pasado fue de un peso con 76 centavos. Esa información hay que descargarla aquí para que nos haga el cálculo. Entonces vamos a programar nuestro contador presionando la tecla de costo para que aparezca el otro cero. Ya apareció. Presionamos la tecla de función para que nos lleve, para que empecemos a navegar. Empecemos a navegar por los ceros. Llevamos al otro cero. Presionamos la tecla 1. Up, perdón. Para que aparezca el 1. Después presionamos la tecla de función para que nos lleve al siguiente cero. Presionamos 7 veces. 2-3-4-5-6-7. La tecla de Up para que aparezca el 7. Presionamos la tecla de función para que nos lleve al siguiente cero. Presionamos la tecla de Up para poner el número 6. 1-2-3-4-5-6. Presionamos la tecla de costo para que se fije nuestra tarjeta. Entonces vamos a conectarlo. Vamos a conectar nuestro horno. Vamos a quitarlo de allá. Vamos a poner nuestro soporte. Vamos a conectarlo. Ya está bien. Si quieren ustedes precalentar el horno, estaría bien. Y si no, pues también. Yo creo que sí lo voy a precalentar. Para que sea más rápido. Pero les digo, por lo regular, no acostumbro a precalentarlo. No, mejor no lo voy a precalentar. Les digo, ustedes si lo quieren precalentar, adelante. Y ya, entonces déjenme pelar. Bueno, sacar de la envoltura las costillas. Como ven. ¿Se acuerdan que la vez pasada preparé unas costillas en salsa barbecue? Que quedaron bastante bien. Bastante, bastante bien que quedaron. Entonces, ahora sí me antojan, pero prepararlas con finas hierbas. A ver, vamos a ponerla en la charola. Vamos a sacarla de la envoltura. Ya está. Vamos a poner esto por acá. Ya están nuestras costillas. Les digo, son 810 gramos. Eso es todo lo que tendríamos que hacer con la costilla por ahorita. Vamos a preparar nuestra... Se podría decir aderezo. Y le calculamos ahí más o menos. Entonces, primero 3 cucharadas de jugo Maggi. Uno. Dos. Tres cucharadas de jugo. Después, tres cucharadas de la salsa tipo inglesa, de la marca que sea. ¡Ay! No, no me acomodo con la izquierda. Uno. Dos. Dos. Tres. Esto ya. Le ponemos un poquito de sal. Vamos a destaparla primero. Ahí ustedes le calculan, más o menos. Yo creo que ya con eso. Le ponemos un poco de... Ajo en polvo. Yo creo que ya con eso. ¡Oh! Le ponemos las 4 cucharadas, 3 cucharadas de... Este... De las hierbas finas. Uno. Dos. Y tres. Yo creo que ya con esos tres. Vamos a... El jugo de los limones. Aquí están los dos limones. Entonces, también igual vamos a calcularle. Si tiene mucho jugo o poco jugo. A ver si cabe. Pues yo creo que solamente va a ser con uno. Con un... Con un... Limón. Y le ponemos el otro. Yo creo que así ya. Ya quedó. Listo. Listo nuestro... Nuestra salsa. Vamos a... Revolverla. Y a barnizar nuestra... Las costillas. Como ven. Ya quedó. Esto lo pasamos por allá. Esto por acá. Vamos a bajar la costilla. Así. Y ya. Vamos a... Barnizarla. De la parte de abajo. Así. ¿Qué les parece? Así. Y ya lo otro. Se lo vamos a poner... En la parte de arriba. Como ven. Rápido, ¿no? Rápido, rápido. La volteamos. Así ya. Y... Le ponemos todo lo demás. La barnizamos. Así. Y ya quedó. Ya ven que luego las costillitas... Pues también van a sacar su jugo. Si quieren, las pueden poner a marinar toda una noche. Dos, tres horas antes. Yo, por lo regular, no. Entonces, ahorita es día rápido. No es día rápido, día rápido, pues. Pero... Les digo, ya. Si ustedes lo quieren poner a marinar, estaría genial. Ya le pasamos esto por acá. Le ponemos otro poquito de... De sal. Y yo creo que ya nada más. Sí, ya. Un poquito de ajo. Pues sí, ya nada más. Un poco de limón. Y ya. Ahora vamos a taparlo. Con papel aluminio. Sí. Lo tapamos. ¿Se acuerdan que les he compartido otros videos para comidas especiales de fin de año? Para bautizos. Preparando aquí en el horno eléctrico. Y la verdad que quedan bastante bien. Bastante, bastante bien. Si quieren ir a ver los videos y darse una idea. Les digo, si ustedes quieren precalentar el horno, adelante. Y si no, pues también. Les digo, yo no lo voy a precalentar. Lo voy a poner así. Lo voy a poner a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Función hornear por 60 minutos. Lo pueden poner de 50 a 60 minutos. Yo lo voy a poner por 60 minutos. Más o menos por ahí. ¿Sale? Entonces, recapitulando. A 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Función hornear por 60 minutos, más o menos. ¿Sale? Lo tapamos. Y ya. Y nos llevó prácticamente 10 minutitos en haber preparado nuestras costillas. Ya nada más hay que esperar esos 60 minutos para que estén. Ya está trabajando nuestro medidor. Ahí está. Y ya. Entonces, aprovechando. ¿Se acuerdan que les he platicado que se activaron los Supergracias o los Super Thank Yous en mi canal? Y según esto, pues es una manera de... Este... De... De... De ayudar... Bueno, de... De apoyar económicamente a los creadores de contenido. Entonces, lo único que hay que hacer es... Obviamente, meterse a un video del canal. O irse al canal, darle el video, el video que les guste, que les interese. En este caso... Vamos a ver el de... Llevé mi carro a verificar. Así le fue con las emisiones contaminantes. Entonces, ya le damos ahí. Y obviamente aquí hay un menú. Donde está el like, el no me gusta, el compartir, el crear. Y aquí hay un corazoncito del Supergracias. Sí. Ahí le damos. Se abre una cajita donde nos dice que podemos comprar Supergracias de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos y hasta 500 pesos. Ahí hay un lapicito para poner alguna nota. Y ya después le damos... Este... Comprar y enviar. Comprar y enviar. Y ya. De esa manera estaríamos apoyando de manera económica al canal. Para un mayor o más rápido crecimiento. Según. Pero si no, pues no pasa nada. Con que les guste el video, les ayude y dejen su like. Pues es más que suficiente. Pero pues ya. Entonces eso me recomendó YouTube que les dijera mis subs. Que les dijera sobre esa función. Pero pues ya. Sale. Entonces, a ratito regreso. En una hora más o menos. Cuando ya estén nuestras costillas. Mientras yo voy a hacer otras cosas. Llevamos 12, 13 minutos en la preparación. Entonces, al ratito nos vemos. Oigan, pues ya terminó el horno de preparar nuestras costillas. Prácticamente ya pasaron, pues, una hora y 12 minutos. ¿Se acuerdan que nos tardamos 10 minutos? Entonces, ahora vamos a sacarlas. Y comerlas. Pero, pues, así es como está. Miren. Vamos a sacarlas. Miren. Todo el juguito que sacaron. ¿Cómo lo ven? Genial, ¿no? Tanto juguito. La bañamos. Ahora sí que se la bañó. No sé de dónde dicen eso. Pero está genial. Se ve súper bien. Súper, súper bien. Ahora vamos a probar. Genial. Entonces, a ver. Déjenme traer un plato y... Bueno, cortarla. Pero está súper bien. Entonces, ahorita regreso. A ver, pues, ya traje este... El plato mejor. Y vamos a pasarlo... A... El plato. Para rebanarla. Pero así es como está. Miren. ¡Niom! ¡Niom! ¡Jiji! ¡Oh! La bañamos. Ay, creo que le quedó pequeño el plato. Bueno, así lo dejamos. Y ahorita... Lo arreglamos. Vamos a rebanarla. ¿Cómo la ven? Genial. Y huele bastante bien. Bastante, bastante bien que huele. Entonces, este... Pues vamos a rebanarla. Ahora le voy a arrancar un pedacito. Y es que no sé dónde está el huesito. No sé, no sé. Ah, ya le pegué a un huesito. Pues sí. Ah, no sé. Ah, ya. Aquí, 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 aquí miro. Miren, pues la verdad se ve genial. Yo creo que nada más es así para probarla. Y ya. Como ven. Vamos a... Les digo, es poquito pues, pero... Se supone que se come con las manos, ¿no? Miren, aquí está el huesito. Así ya. Quitamos un pedacito. Y quedó genial. Quedó bastante, bastante bien. El juguito le queda muy bien. Todos, todos los mezclas, las mezclas. Quedó genial. Sabe un poco a limón. Muy jugosa las costillitas. Está genial. Está genial, genial. Y fue muy rápido. Si ya se acuerdan que fueron nada más 10 minutos en preparar la mezcla. Farnizarlo. Meter a hornear por 60 minutos. Y listo. Pues está súper bien. Ahora vamos a ver el consumo de electricidad por los 60 minutos que lo conectamos. Solamente consumió electricidad por 27 minutos y 7 segundos consumió 0.665 kilowatts. Si esos 0.665 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó un peso con 17 centavos el haber preparado nuestras costillas a las finas hierbas en el horno eléctrico con muy poquitos ingredientes. ¿Cómo lo ven? Genial, ¿no? Bueno, pues era lo que les quería compartir. Una manera de cómo preparar sus costillas en el horno eléctrico y que vieran que no es mucho el consumo de electricidad. Y que se pueden preparar un montón de cosas en el horno eléctrico. Si quieren ir a ver mi canal y darse una idea, pero está genial. El horno, el consumo, la receta, todo, todo está súper bien. ¿Vale? Entonces ahí si les gusta el video, si les ayuda, si les funciona, si les aporta algo, pues dejen su like. Y si no les gusta, no les ayuda, no les funciona, no les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios, pero está genial. Bye.